Las cuerdas y el diapasón son sin duda dos de las partes de la guitarra que más sufren. Esto es inevitable, pero con el tratamiento adecuado podemos protegerlo, sobre todo del sudor de las manos, y al mismo tiempo prolongar mucho esa sensación de cuerdas nuevas que tanto nos gustan los guitarristas. Hay muchos aceites disponibles, pero estos de STF tienen un aplicador muy sencillo de utilizar. Para hidratar el diapasón y lubricar las cuerdas son excelentes, no dejan residuos y son inofensivos con el barniz más delicado. En esta guitarra medida medio diapasón es de arce blanco. En estas maderas claras hay que tener cuidado con los aceites, ya que el producto incorrecto podría oscurecer o manchar la madera. Además, los trastes de esta guitarra son dorados y son bastante sensibles al sudor de las manos. La aplicación no tiene misterio como puedes ver. Se frota un poco entre cada traste y listo. Luego se trabaja con un algodón o trapo limpio para hidratar en profundidad y retirar el exceso. Todos estos cuidados hoy mismo no se ven a simple vista, pero realmente se sienten a la hora de tocar. Sobre las cuerdas nuevas. Antes de un concierto o sesión de estudio, es muy recomendable aplicar un lubricante anticorrosión. No solo mejora el tacto de las cuerdas, sino que también crea una película protectora que prolonga la vida útil de la cuerda, reduce ruidos molestos y facilita la limpieza después de tocar. Ya ves que cuidar un instrumento profesional no cuesta tanto. Además, tu guitarra se lo merece. Espero que este vídeo te haya sido útil. ¡Un saludo!